Si la soledad Se instala vivir en el rellano de ti Dibuja ventanas con tinta de adiós Deja escapar el dolor Y vestirás de sonrisas tu despertar De caricias de libertad Primaveras en ti ¿Dónde están tus ganas de luchar? ¿Dónde está tu gran amor? Sácale, brillo a una pena Y no dejes volar la pasión ¿Dónde están los sueños por cumplir? ¿Dónde está todo tu honor? Sácale, brillo a una pena Y que un beso te arrope al dormir ¡Gracias!